El proyecto que Loro Parque Fundación tiene en Nicaragua para la conservación del loro de nuca amarilla es un proyecto especial porque se realiza en un ecosistema insular. Además se trata de una isla de carácter volcánico en el centro de un lago, la isla de Ometepe, que es Reserva de la Biosfera, donde queda una población de este loro que tiene grandes capacidades para imitar la voz humana y por eso es tan codiciado por los cazadores furtivos. En Ometepe un equipo de biólogos y ayudantes de la comunidad local se esfuerzan por censar las aves, proteger los nidos y detectar la cacería para que se pueda evitar a tiempo. La protección de los nidos se hace a través de la participación comunitaria, comunidades locales a las que se le da formación sobre identificación de la especie, sus zonas de cría y nociones para evitar los saqueos mediante la presencia en la zona. Solo en los últimos meses se han hecho 120 patrullas de protección forestal y prevención de incendios que también afectan a este loro, porque con los incendios se quema la vegetación donde anida y se alimenta. La actividad de protección de nidos activos se incrementa cada año, habiéndose podido detectar a unos 40 saqueadores entre todas las comunidades durante la época de cría. Este loro está críticamente amenazado también en todo Centroamérica y por este motivo Loro Parque Fundación ha invertido unos 330 mil dólares en la conservación de la especie. Gracias a este proyecto en el que la investigación está orientada a la población local, conocemos más de esta especie y se crean herramientas para protegerla, siendo de uso tanto para las comunidades locales como para sus autoridades. Ometepe es considerada la isla de la esperanza para el loro de nuca amarilla y por eso Loro Parque Fundación colabora con Biometepe para conseguir salvar a esta joya de la naturaleza.